¡Luna! ¿Dónde estará esta gatita, amiguitos? ¡Qué raro! A ver, una H y ya está. Este es el final. Bueno, y ya es finish. Ya verás, Estrella, qué divertido. ¡Oh, chicas! ¿Pero qué estáis haciendo aquí? Mira, mami, lo que he montado. Sí, yo, Luna, porque Estrella estaba durmiendo, ¿eh? ¡Ah! ¿Pero esto qué es? ¡Es un super laberinto! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Oh, se entra por ahí! ¡Y tienen que hacer un zig-zag! ¡Mirror! ¡Guau! ¡Qué ganas tengo de ver qué hace Estrella y Luna dentro de este laberinto! ¡Y por aquí, por aquí! ¡Ah! ¡Y aquí está la meta! ¡Venga, empezamos! Se me está ocurriendo una idea, chicas. ¿Queréis que hagamos una carrera? A ver quién de las dos pasa antes por el laberinto, Estrella o Luna. Y a la ganadora le voy a dar su corazón de comida preferida. ¿Empezamos? ¡Venga, vamos! A ver, mami, empiezo yo primero, que seguro que ganó a Luna. Seré súper rápido. ¡Uy! ¡Qué cosa más rara! ¡No! ¡Igual salgo! ¡Luna! ¡Ya estoy aquí, Estrella! ¿Qué pasa? ¡Si es súper fácil! Ya verás, mira, sígueme. Allá voy, ahora giro por aquí. ¡Ay! ¿Esto se puede morder? ¡Mami! ¡Esto está muy bueno, eh! A ver, a ver... ¡Y ahora sigo por aquí! ¡Uy! ¡Me estoy mareando un poquito, eh, chicos! A ver, ahora... ¡Uy! ¡Esto está muy alto! ¿Por dónde tiro, mami? Por aquí... ¡Por aquí! A ver... ¡Uy! ¡Esto está muy estrecho, eh, mami! Yo creo que por aquí no voy a pasar. A ver, voy a intentarlo... Pero... ¡Sácame, mami, por favor! ¡No, no! ¡Venga! ¡Que tú puedes, Luna! ¡Vale, venga! ¡A ver si me animan mis amiguitos! ¡Luna! 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 ¡Allá voy, amiguitos! A ver... ¡Si lo puedo conseguir! ¡Venga, Luna! ¡Que ya lo tienes! Espera, mami, que estoy esperando a Estrella. A ver si viene. Me parece... Me parece que ahí ya está el final, eh, mami. Sí, sí. Es la puerta que he hecho yo para salir. Amiguitos, ¿queréis que salga del laberinto? Pues dadle like. Y no olvidéis suscribiros. A ver si mientras tanto... ¡Viene Estrella! Que igual se ha perdido. ¡Estrella! ¡Luna! ¡Estoy aquí! ¡Yo estoy aquí! ¡Oye, ven! ¡Es por aquí, eh! ¿Por aquí? ¿Estás segura? Yo creo que es por ahí por donde vengo yo, eh. ¡Que no! ¡Que es por allí! ¡Ya lo verás! ¡Tú sígueme, Estrella! ¡No! Yo me voy a ir por el otro lado. ¡Vale! Pues yo me voy por el otro lado, Estrella. ¡Adiós! ¡Vale, Luna! Yo voy a salir por aquí. ¡Uy! Pues no. No he podido salir, eh. ¡Luna! ¿Dónde estás, Luna? ¡Luna! Creo que me he perdido, eh. Esto. Hay muchas paredes. A ver. ¿Y si tiro por aquí? Yo creo que por aquí ya he pasado, eh. ¡Mami! ¡Uy, mira! Aquí hay un agujero. Yo creo que ya he llegado. ¡Mira! ¡He llegado la primera! A ver. Yo creo que la puerta de salida está aquí. A ver, a ver. Sí, está aquí. Voy a salir. Soy la reina del laberinto. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya tenemos ganadora! ¡Luna es nuestra ganadora del laberinto! ¡Enhorabuena! Y tenemos aquí su merecido premio. Y ahora vamos a ir a por la segunda clasificada, que me parece que está en la puerta de entrada. ¡Vamos, vamos! ¡Mami, voy a ganar! ¡Ya estoy en la puerta! ¡Mira, mira! ¡Estrella! ¡La segunda clasificada! ¿Cómo que la segunda clasificada, mami? Si esto es el final, ¿no? No, no, Estrella. Esto es el inicio del laberinto. ¡Ahí va! ¡Me he equivocado! ¿Y entonces no tengo premio? Sí, claro que sí. Hay premio para las dos. ¡Mirad qué rico! ¡Yami, yami! ¡Qué bueno, eh! Bueno, amiguitos. Esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. Y ahora os vamos a hacer una preguntita. ¿Sabríais decirnos quién ha entrado antes en el laberinto? ¿Ha sido Luna o ha sido Estrella? Dejádnoslo en comentarios, que nos encanta. ¡Qué bueno está esto, mami! Bueno, amiguitos, hasta luego. Nosotros nos quedamos aquí comiendo. ¡Mami, amiguitos, 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 amig